¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo episodio de Ready to Talk con Andy Castillo Es una nueva sección en el canal donde voy a estar entrevistando figuras del mundo motor Obviamente del motociclismo y vamos a empezar con una super estrellota acá Un carnal que ya tiene pues algo de rato aquí en el mundo del motoblog Pero ya es una figura muy reconocida, estamos con Sky Chris Motoblog ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás Andy? Muchas gracias por la invitación hermano ¿Cómo están carnales? Disfruten de esta joyita que se va a poner bastante buena Así es, él es el padrino, estamos inaugurando bien, estamos fuertes Y pues es una plática normal, voy a hacerte algunas preguntas que tal vez algunos tengan esa duda Pero pues para que también sea algo ameno y la gente también te conozca, te abra hacia los suscriptores Estoy listo Y bueno, vamos a empezar con esto de cuánto tiempo llevas en YouTube haciendo videos, contenido para internet Ok, aproximadamente inicié o mejor dicho abrí el canal como por el 2017 Ya de lleno, lleno, lleno de que empecé ya a subir videos constantemente Que tengo una meta como de uno a la semana Fue alrededor como del 2019 a inicios Y pues actualmente pues sigue el canal, ¿no? Gracias a Dios Claro que sí, bueno yo he visto mucho tu avance No recuerdo muy bien cuando me suscribí, o sea el número exacto Pero algo que sí quiero hacer hincapié es la edición es muy buena Y creo que eso es lo divertido Cuando pones loquendo, imágenes graciosas Eso es lo que ayuda y creo que pues es lo que se agradece Que sea un contenido divertido y muy bien editado Claro, pues es lo que me ha gustado, ¿no? Sobre todo que sea como pues ameno, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho que llego a tu casa, bro Y prendes la televisión, te pones a ver un video de motoblog o de lo que sea, ¿no? Y es ese momento en donde estás con un poco de desestrés Llegas de la chamba bien estresado O simplemente llegas de la calle y quieres echarte un buen video, ¿no? Es lo que yo me pongo a pensar Y a mí me gusta mucho hacer eso Consumo mucho contenido de demás hermanos Y me pongo así en la televisión Tal vez, no sé, una chulita, un cereal o algo Y es lo que yo me pongo a pensar Entonces es por eso que trato de hacerlos como más divertidos Y son pues tal cual lo que me pasa Así como ven que soy en los videos Soy en persona Y eso es lo que pues más me gusta, ¿no? Y eso es perfecto porque hay mucha gente que es un personaje Y te lo llegas a topar y te rompe las ilusiones Sí Pero qué bueno que tú no seas así En serio, como es en los videos, así es, amigos Bueno, ya estábamos platicando de que ya desde el 2019 Ya es un rato, casi tres años Más o menos, casi tres años Pero, ¿qué fue lo que te motivó a hacer contenido? O sea, ¿por qué? Ok Cuando yo tuve mi primer motocicleta Que fue una motoneta, una itálica WS150 Lo que yo hice fue En un momento que tuve un pequeño percance Un accidente, la primera caída, ¿no? Como todos En ese momento yo hablé con un En ese momento yo hablé con un, este Con una persona que era ajustador de seguros Entonces yo le hice la pregunta Oye, ¿qué tan cierto es de que un video es la prueba De, pues, un choque, ¿no? Y me dijo, no hay prueba más contundente que un video Entonces yo de ahí dije, bueno No quiero que me vuelva a pasar Porque esta persona no se quería ser responsable Entonces dije, me voy a comprar mi camarita Y, pues, literal, ¿no? Cada vez que salía hacia el trabajo Me ponía mi camarita aquí como teletube Y a darle Entonces, pues, los videos de GoPro son muy pesados Pesan alrededor de 3 gigas 3.6 gigas Entonces yo guardaba lapsos ya de Uff, ¿qué te gusta? De unos 15 minutos Tal vez me servía un minuto, ¿no? Entonces yo no sabía cómo editarlos O cómo cortar esos videos Y fui acumulándolos Llegó un momento en donde mi equipo ya no me dio más Y dijo, ¿sabes qué? Ya saca memoria, ¿no? Entonces empecé ahí Yo ya veía videos de otras bandas motobloguera Entonces dije, yo quiero hacer también mis videos De ahí fue que inicié Y, pues, así fue, bro Qué videazos, la verdad Ya tenemos Pues ya tienes un historial Ya hay unos videos que ya llegan a millones de revistas ¿Ha estado en tendencias? Sí, gracias a Dios, bro Fíjate que a la gente le ha gustado mucho El último video que fue el más viral Y ha sido el más viral que tengo en el canal Lo subí apenas el mes pasado Tiene ahorita ya casi 3 millones de visitas Fue tendencia Y, pues, es una anécdota Que, pues, yo creo que a todo mundo le ha pasado Solamente que, pues, a mí me tocó la Pues, la forma de que traía una cámara, ¿no? Pero yo estoy seguro que a cualquier motociclista O a cualquier persona que está detrás del video Le ha sucedido Y son, pues, cosas que pasan de la vida Así es Sí, hay mucha gente que luego dice Oh, si lo hubiera grabado Tal vez no me creerían No me creen porque no está grabado Pero sí, así es esto Y, bueno Ya hablamos de cómo estás posicionado Actualmente ¿Cómo te sientes actualmente? ¿Te crees? O sea, llega un punto que dices Wow, soy Sky Chris O sea, ya soy una figura pública ¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar a este punto? Es una muy buena pregunta, bro Fíjate que jamás lo pensé Jamás lo pensé Siempre Y hasta la fecha ha sido así He disfrutado ese lapso o ese camino En donde, pues, me ha pasado de todo, ¿no? Ya sabes, críticas A pesar de que, pues, a la gente le gusta el contenido También hay personas que no les gusta Hay mucha envidia de todo Muchas amistades que he conocido Como, por ejemplo, tubro Momentos chidos Y es lo que a mí me gusta más, ¿no? Vivir esas experiencias Y aprender de todo También de mis errores Porque no soy perfecto Entonces, actualmente Lo veo más como una responsabilidad A través de los mensajes que llego a dar, ¿no? Los videos Hay mucha banda Y muchos suscriptores son pequeños Entonces, toda la comunidad del Team Sky Chris Hay de todo Desde niños hasta adultos Entonces, es una responsabilidad más grande El hecho de que ya el alcance sea mayor Tengo que hacer contenido Que cree algo de conciencia Si algún mensaje Ya no es como antes Porque si se dan cuenta En los videos primeros Pues tal vez sí se me salían groserías, ¿no? Es como algo muy normal Lo llego a decir Pero, actualmente ya no lo trato de hacer Porque veo que hay más, pues, espectadores Chavitos Y les mando un saludo, carnales Y es por eso que Actualmente así lo disfruto, bro Muy bien, amigo Bueno, y era otra cosa que te quería preguntar El Team Sky Chris ¿Qué es? Explícanos Yo lo he visto en Instagram como un hashtag Pero, pues, tú más que nadie Nos puedes explicar muy bien De qué consiste el Team Sky Chris Claro, mira A través de un hashtag Quise crear una filosofía Una comunidad En este caso, un team El hecho de que tú digas Yo quiero ser parte del Team Sky Chris O yo soy del Team Sky Chris ¿Y en qué consiste eso? Principalmente hay dos cosas La primera es que seas un buen conductor De motocicleta o de auto No importa No porque tengas auto Quiere decir que no seas el Team Sky Chris Ese y el otro La otra es que seas responsable Que tengas equipo de seguridad Que uses casco A mí, o mejor dicho En donde yo vivo Es en el Estado de México En el Zahualcóyotl No voy a hablar mal De toda esa banda Porque no voy a criticar El motociclismo de los demás Simplemente que yo les digo Oye, bro Usa casco O sea Si tu copiloto no trae casco Pues no manches O sea Tienes que cuidar Y es eso lo que he creado Lo que La intención del Team Sky Chris es Es crear una comunidad Que sea responsable en las calles Y que tenga equipo de seguridad Que seas buen motociclista Que ayudes a los demás Y Pues ahí voy, bro La neta ahí voy Porque a veces me toca De que en la calle Me encuentro a banda Y me dicen Oye, bro Es que me da pena No me saques en los videos No traigo casco Y yo No, bro Ahora te voy a sacar Para que se te quite Aparte Pues sí Yo también lo he visto No solo en esa parte Donde vives Yo viví mucho tiempo En provincia Y también Si se nota mucho Y Pues tomen conciencia Amigos Rodar es muy padre Pero Pues vaya a ser la de mala Si puedes sufrir un accidente Y es mejor estar preparado Claro Traerlo y no ocuparlo A que pase una desgracia Y Que ocupabas el casco Y no lo traías Exacto, bro Otra cosa que te quería preguntar Ya casi para cerrar Desmiénteme este mito Yo hace poco En tus redes sociales Vi que un Un brother Un 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 Sub Se tatuó el logo De Skycris Sí Sí, sí, sí Fue una locura, bro A mí me llegan muchos mensajes En las redes sociales Cosa que está muy chido Pero Pues así como la gente Pues me ve aquí En En los videos ¿No? Con La gorra A la sudadera y todo Portando el Skycris A todo También trabajo Soy común y corriente Como cualquier persona Entonces a veces No logro ver todos los mensajes Y este fue el caso Resulta que yo estaba sentado Empezando a contestar mensajes Y de repente veo unos Que ya tenían como una semana Y veo el mensaje Entro Y era este Este chavo Que digo Wow, no manches Cuando abrí el mensaje Me quedé así de Wow Y dije No manches ¿Qué hiciste, bro? ¿Por qué lo hiciste? La verdad es que sí Me sentí algo así Como de No, no, mira así, chupro O algo así Obviamente sentí mucho orgullo Me dio Me dio una felicidad Muy chida Ni yo traigo El tatuaje De Skycris Y dije Changos, ya me ganaron, ¿no? Pero sentí muy, muy chido La verdad Fue un honor Un placer Por ahí tengo contacto con él Ya no le he escrito Pero la verdad es que Es muy, muy buena onda Y pues que haya hecho eso La verdad Estuvo de locos No lo han visto en sus redes sociales Lo voy a poner aquí en la pantalla El tatuaje Del logo de Skycris Que no está hecho en la piel de Skycris Es de un suscriptor Sí, exactamente Y bueno, amigos Ya Bueno El motociclismo está lleno de experiencias Recientemente he visto que antes Creo que Te preguntaría ahorita ¿Cuál ha sido tu peor experiencia? Ahorita lo que mencionabas De tu último video Sí es una experiencia muy Y yo siento que es desagradable Pero más que nada Tú coméntanos ¿Cuál ha sido la peor Y la mejor experiencia en motocicleta? La peor experiencia que he tenido No tanto que sea peor Sino de aprendizaje Fue cuando tuve Fue cuando tuve mi accidente Entonces Ese momento fue Yo creo que Jamás lo voy a olvidar Tengo una cicatriz de eso Entonces Fue un momento muy difícil La verdad Se me costó mucho trabajo El hecho de Pues que tal vez Ya lo creías Todo perfecto ¿No? Traía Había cambiado de motocicleta Una cilindrada más grande Una moto que tanto deseaba Y de repente De la nada Puff Ya no había Entonces Se fue al taller Y es algo que uno A veces piensa ¿No? Y dice Es que Ay la moto ¿No? ¿Cómo quedó? Este Le pasó algo Pero en realidad Lo importante somos nosotros En ese momento Tal vez uno no lo entiende Como el meme de De Vegeta ¿No? O de Goku Cuando dices ¿Cómo quedó la moto? ¿Cómo quedó la moto? Y estás todo golpeado ¿No? Ya sea Drums ¿Cómo quedó la moto? Entonces Es algo así Que todos los motociclistas Tal vez ha pasado Es lo que nos preocupa Ese fue un momento muy difícil De un aprendizaje increíble Actualmente Puedo decir Que ya no soy la misma persona Que ayer De ese momento Que tuvo el accidente Y la verdad Es que sí me marcó Pero yo trato De dar ese mensaje A toda la banda Porque Pues Traía todo el equipo Obvio Traía todo Pero tal vez Fue inconsciente De mi parte Tal vez Ir más rápido De lo que podía O tal vez Haber filtrado Donde no En fin Fue un momento De mucho aprendizaje Del actual No me arrepiento Por algo tuvo que haber pasado Todo eso Y ese fue un momento Muy feo Y de momentos Muy chidos La verdad Yo creo que ha sido Extraño demasiado La primera vez Que conocí A los suscriptores Ya en persona El hecho De que salimos A rodar Una vez Con toda la banda Motobloguera Fuimos a la Jusco La rodada Del Valle del Tezontle Esa estuvo De locura En ese momento Yo me di cuenta Que el alcance De los videos O a través De un video Puedes crear Puedes crear un vínculo Con cientos De personas Miles de personas Y ya estar ahí Con ellos Y decir Que tanza Sky Como estás Yo me quedo así No manches A poco ves mis videos Ese momento Yo creo que ha sido El más chido El más chido A lo largo Del camino De Sky Cris Y sin duda Jamás lo voy a olvidar Si es muy padre Yo tuve el placer De conocerte En la rodada épica Cuando fuimos Al Valle del Conejo En la Marquesa ¿Cuántas personas se vean? Fue tremendo Fue tremendo Muchos se fueron a la villa Como yo Pero Pero si Cuando te das cuenta Del alcance Que tienes Y todo lo que O sea Todo Se ha creado Una comunidad enorme Y es muy padre Y bueno amigo Pues ya para ir cerrando Algo que les quieras Comentar a los Suscriptores Que nos están viendo Algo que les quieras Dejar un mensaje Claro Hey amigos Pues yo soy su carnal Sky Cris Motoblog Y les quiero dar Un mensaje Para toda esa banda Que está iniciando En el Motoblog Síganle dando En el Motoblog En el contenido En Youtube Últimamente Hay muchas personas Que le han querido Dar con todo A esto de los videos No nada más De Motoblog Sino de todo Háganlo Sea constante Yo creo que actualmente Youtube está en su Pleno apogeo Y va a seguir Para un buen rato Pero siempre Sean conscientes Del mensaje Que quieran Llevar a todas Esas personas Probablemente no vean Tantos suscriptores No se fijen en eso Sino que disfruten Ese camino Disfruten de todas Las amistades Que van a ser Y de verdad Pues síganle dando Al contenido De Youtube Muchas gracias Está amigos Ya escucharon Ya es de los grandes Ya se puede considerar Que es de los grandes Acá Yo ahorita Soy muy fan Yo sí me la paso Viendo todos los videos Luego hasta me he hecho Maratón Digo ya lo vi Lo voy a volver a ver Pero sí Ya te llevo Siguiendo muy Bueno Mucho tiempo Y gracias por La entrevista Y mira Te quiero dar Un pequeño presente Yo sé que Ya eres sangre naranja Como tú lo mencionas KTM for life Ven amigo Es un buff No sé si uses buff De la KTM 1290 Oye que chulada bro Muchas gracias Vean amigos Lo voy a estar usando Y ahí lo voy a poner En mis redes sociales Gracias Sandy Muchas gracias Muchas gracias a ti amigo Y pues nada Esto ha sido Ready to talk El primer episodio Espero que les guste Vamos a seguir trayendo A más personalidades Del motociclismo Aquí El que inaugura Pues trajimos a alguien Una super estrella Del motoblog Y pues espero Le den mucho amor Para esto Ya saben Denle like A este video Compártanlo Con sus amigos Para que crezca Mucho más Esta comunidad Suscribanse Y piquenle A la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo suba Nuevo video Sígueme En mis redes sociales Que te las dejo Aquí abajito Y también te dejo Las de Skype Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego Carnales Chao Because ESBA Biotr ¡AdiTalk看看! ¡Adiós! Perdona ¡Por la伽alda! ¡Por la伽alda! Fala